Transformar el agua en vino. ¿Quién no ha pensado en emular alguna vez el famoso pasaje bíblico? Pero justo eso es lo que podrás hacer con la MiroCore Machine, la máquina milagro, una fermentadora digital que esconde una gran cantidad de sensores y un microcontrolador Arduino con los que podrás crear el vino que prefieras en solo tres días. Detrás de todo esto solo hay ciencia y dos cabezas pensantes, un reconocido sommelier y un director de un club de vinos por lo que el invento parece estar bien apadrinado. La idea es que dispongas de una aplicación para el smartphone desde el que podrás seleccionar el vino que desees crear y esta a su vez te indique qué ingredientes debes de introducir para conseguirlo. La MiroCore Machine tendrá un precio de 499 dólares y por 10 dólares los propietarios podrán recibir mensualmente kits diseñados para conseguir diferentes vinos. Pero para que esto sea posible primero deben superar una etapa de financiamiento a través de Kickstarter, un proyecto que aunque todavía no está publicado esperan hacerlo próximamente.